Investigación de Estados Unidos confirmaría que Pia Córdoba tuvo relación con el negocio de su hermano condenado por narcotráfico. De acuerdo con un extenso documento de la Fiscalía de Estados Unidos, Pia Córdoba habría sostenido un encuentro con los agentes encubiertos de la DEA que se hicieron pasar por intermediarios de un cartel de droga mexicano. El 26 de abril se conoció que Álvaro Córdoba, hermano de la senadora fallecida Pia Córdoba, fue condenado a 14 años de cárcel en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, según dictaminó la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Además, en la condena emitida Álvaro Córdoba pasará otros cuatro años de libertad supervisada. Esta condena fue tema de debate, especialmente porque en vida su hermana Pia Córdoba trató de defender a su hermano negando cualquier vínculo con el cargamento ilícito que se despacharía a Estados Unidos. Sin embargo, la justicia de Estados Unidos no sólo habría hallado culpable a Álvaro Córdoba, sino que también encontró evidencias de la participación de la fallecida congresista en momentos claves del negocio ilícito. Las presuntas evidencias fueron recolectadas en un extenso documento de la Fiscalía de Estados Unidos, en la que pedían la condena del hermano de la política artioqueña, el cual fue revelado por El Espectador. La investigación de las autoridades estadounidenses, iniciada en marzo de 2020, se centró inicialmente en Álvaro Córdoba y dos asociados, Amanda Palacio Mena y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez. Sin embargo, durante el proceso se encontraron varias conexiones con la senadora fallecida. Agentes encubiertos contactaron a Amanda Palacio pretendiendo ser intermediarios de carteles mexicanos. Las autoridades lograron grabar más de 300 llamadas y reuniones físicas entre agentes encubiertos y Amanda Palacio, quien habría presentado a Pia Córdoba a los supuestos representantes de México el 16 de julio de 2021. Durante el primer contacto se destacó que Córdoba tenía altos contactos con el gobierno. Durante una de las conversaciones, Palacio Mena indicó que había informado a Álvaro Córdoba sobre el interés de los delegados de la mafia mexicana en apoyar a Pia Córdoba, a cambio de facilitar un negocio de narcotráfico. Álvaro Córdoba fue enfático en que cualquier asunto relacionado con su hermana debía pasar por el primero, mencionando que políticamente esto podría beneficiar a los involucrados. Además, afirmó que se trataba de un gana y gana para todos. Las conversaciones posteriores se centraron en los detalles para los envíos de cocaína, la logística de pago y otros aspectos operativos, incluido el origen de la droga, indicado como agentes de producción a las disidencias de las FARC, quien estaría a cargo del comandante alias Martí. La investigación reveló que Palacio y sus asociados afirmaban tener conexiones con el Cartel de los Soles. Proponían a los agentes encubiertos un negocio basado en el apoyo de esta red ilegal y sus relaciones en Colombia para mover la cocaína desde Venezuela hacia México, eludiendo cualquier control de las autoridades. De otro lado, el documento conocido por el medio Cresignal dejó en evidencia una posible reunión que Pia Córdoba habría tenido con los agentes infiltrados de la DEA. Todo se habría concretado a través de una llamada telefónica en la que Álvaro Córdoba dejó en claro que no se podía contar detalles por la llamada, debido a que el teléfono podría estar interceptado. Por ello, el encuentro se habría concretado para el 23 de septiembre de 2021 en un evento político en Bogotá. Incluso de la reunión quedó una fotografía con una escenografía de Córdoba, su hermano, Amanda Palacios y los agentes encubiertos. Tras la reunión en Bogotá, los condenados y los agentes encubiertos se dirigieron a Medellín para organizar la entrega de una muestra de la cocaína que planeaban comercializar. El 17 de diciembre de 2021, en una finca fuera de Medellín, los agentes de la DEA recibieron una muestra de cocaína con una pureza del 86,6% al 89,1%. Visita que también habría quedado registrada en una fotografía del producto ilícito. Conforme al acordado, Palacio, Jaramillo y Álvaro Córdoba habrían recibido 15 mil dólares de los agentes encubiertos. El 2 de febrero de 2022, los tres colombianos fueron detenidos por los agentes con los que habría estado negociando, quienes se habrían hecho pasar por enlaces de carteles mexicanos durante casi todo un año.